Lo que hacemos bien lo hacemos muy bien y es regalado. Y empiezas a dejar las cosas que te cuestan trabajo siempre a un lado, siempre para después, siempre se lo encargo a alguien, siempre lo soluciono, eso mejor mañana. Y eso es justo lo que no podemos hacer nosotros como seres humanos. No podemos permitir dejar pasar el tiempo, ni un minuto, ni una hora, porque donde tenemos más espacio para mejorar es en nuestros errores. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitada de hoy es Lorena Ochoa. Lorena es una ex golfista profesional mexicana que logró 27 victorias en el LPGA Tour, que es el máximo circuito de golf femenino profesional a nivel mundial. Es considerada como la mejor golfista mexicana de todos los tiempos, así como una de las mejores 50 jugadoras de todos los tiempos en el mundo. Es una apasionada de la educación y la filantropía y dirige la Fundación Lorena Ochoa, que ha graduado a más de 6.000 niños de su escuela de la barranca. Lorena y yo hoy nos vamos hondo a entender el poder de la mente y de cómo dominarla para lograr nuestros objetivos. También hablamos de disciplina, de familia y de si es mejor trabajar en debilidades o en tus fortalezas para lograr lo que quieres. Pero antes de empezar la entrevista, este episodio es presentado por Keen Mindfulness at Work. Cuando empresarios me preguntan qué es lo más importante en lo que se deben enfocar personalmente y con sus equipos para navegar y superar cualquier crisis, lo primero que les respondo es en trabajar en su mentalidad. Una de las herramientas que más frecuentemente veo repetir entre los cracks que entrevisto es la del Mindfulness o presencia plena. Y con eso en mente, en InstaFit desarrollamos Keen Mindfulness. Keen es un programa digital de 6 semanas enfocado en darle a tu equipo de trabajo herramientas para manejar el estrés, tener mayor concentración y aumentar su enfoque a través de la práctica del Mindfulness. Si quieres saber más sobre cómo Keen puede ayudar a tu equipo a aumentar su productividad y sentimiento de bienestar en general, visita KeenMindfulness.com Keen se escribe K-I-N. Y con esto dicho, ahora sí vamos a mi entrevista con la crack de cracks, Lorena Ochoa. Lorena Ochoa, muchísimas gracias por aceptar mi invitación a cracks y perdón por la cancelación del otro día. No hombre, con muchísimo gusto, feliz de poder compartir y bueno, pues ánimo, a ver cómo nos va. No, nos ve buenísimo y de hecho, yo no sabía esto, pero hace poquito me enteré que tú no eres ninguna extraña a los brazos biónicos como el que tengo yo, que tú de hecho tuviste dos hace muchos años y se me hace muy curioso, ahorita quiero oír tu historia, porque el día que me rompí, que fui al doctor a que me checaran el brazo, que trae tres huesos rotos, me dijo a mi papá, el doctor, a mi papá se le rompió el hombro y él estaba muy frustrado porque no iba a poder jugar golf. Y el día que regresó a jugar golf, me dijo que barrió con todo mundo, porque le ayudó hasta a quitarse las mañas que traía en su swing. Entonces, a ver, cuéntame tú, Lore, ¿cómo fue que te rompiste los dos brazos? Sí, bueno, es una historia media chistosa porque siempre he sido muy aventada. Tengo dos hermanos grandes y una hermana chica y me gusta mucho la aventura, la adrenalina, más vaga que nada, y desde muy chiquita andábamos en bici, en moto y puras vagancias divertidas. Y había una tirolesa en mi casa y era muy claro que yo tenía cinco años, o sea, era muy claro que estaba muy chiquita para agarrarla. Y la típica que te subes y dices, no, si alcanzo, voy a brincar, me voy a colgar y me voy a ir. Y a la hora que brinqué, nada más la pude agarrar de un lado y entonces, pum, como que me rebotó por mi peso la cuerda y me caí, estaba alto, o sea, digo, a lo mejor como seis metros, estaba alto, alto. Fue en el cumpleaños de mi hermana, entonces, pues ahí una tragedia porque entre que había fiesta y todos los papás estaban con sus tequilitas arriba y nosotros de que Lorena se cayó, Lorena se cayó. Y lo que estuvo feo fue que caí con mis manos, con mis muñecas y mis brazos abajo de mí, estaban como en mi pecho. Entonces, no me podía mover ni un milímetro, o sea, como que no podía. Yo me intentaba incorporar como levantar y como tenía las dos muñecas, los dos brazos rotos, pues estuvo muy feo el susto de que si me hubiera pasado algo en la espalda, no en el cuello. Entonces, después de con cuidado moverme y llevarme a un sillón a la casa, digo, ya inmediatamente se dieron cuenta que tenía hecho pedazos los brazos. Y la historia, tal cual como la cuento, es Alfonso Salas, mi doctor de Guadalajara, me hizo unos brazos biónicos porque despuesito empecé a jugar golf y luego, luego empecé a ganar. Y siempre que lo veo le digo, doctor, doctor, mis brazos biónicos, muchas gracias, nos saludamos, nos damos un abrazo. Y pues de esa tragedia resultó ser para mí un cambio de vida despuesito que salí del hospital. Sufrí muchos meses porque estuve mucho tiempo, alrededor de tres, cuatro meses, entre que una mano y la otra y me quitaban el yeso, me ponían otro, me hacían ajustes. Con los brazos completamente fijos mucho rato no podía comer, no me podía vestir, no podía hacer nada. Frustrante, pues una etapa complicada, pero me fortalecí y de ahí arranqué a jugar golf. Entonces, pues vas a quedar igual, ánimo, que algo padre vas a empezar a inventar. Bueno, si mejora mi swing de golf, bueno, ya la armé porque, bueno, creo que mi swing no tiene para ningún otro lado que ir que para mejor, ya peor ya no puede ser. Bueno, pues es ventaja. Mira, no te puedo dar ningún tip y no mejoras ni aunque te diga algo porque mi esposo no ha mejorado, es más, ha empeorado. Entonces no creas que hay solución. La práctica, como le digo a los niños, pero a ver, Lore, tú empezaste a jugar desde chiquita, poquito antes de los ocho años, pero es muy curioso porque estaba leyendo hace poco, a mí me encanta y hoy voy a disfrutar mucho esta conversación porque platicar con atletas que han estado al top de su disciplina a nivel global, pues es un privilegio que no mucha gente tiene y meterme a tu mente y a cómo llegaste a donde estás o donde llegaste a estar. Me parece fascinante y leo mucho yo biografías de atletas. He leído Mike Tyson, Andre Agassi, hablas de Tiger Woods, el mismísimo Tiger. Y para muchos de ellos, el deporte sale de una, digamos, una necesidad a veces de los papás de vivir una vida que tal vez no vivieron ellos de jóvenes. Y en tu caso no fue así, pero tu papá siempre te acompañó. Sí, exacto. O sea, yo creo que todos somos diferentes, todas las historias son diferentes. Es muy difícil. El común denominador es la práctica y las horas que le dedicas, pero como seres humanos, como personas, como niños, cuando arrancas a jugar, la parte juvenil, la parte profesional, todos tenemos una historia diferente y es algo que muchos deportistas encontraron como ese empuje o esa motivación o dar el 100%, quizá por carencias, quizás por algún problema familiar de chicos, desde abusos o cosas feas, hasta, como dices tú, las ganas de los papás. Yo creo que en mi caso, y me siento súper, súper afortunada, crecí en una familia muy normal. Había carencias, pero de dinero, porque no teníamos en muchas ocasiones dinero ni para yo poder viajar, ni para poder jugar torneos, ni para pagar el club, ni mi papá pagar el colegio. Pero sí, mucho cariño, mucho amor, muchas porras, mucho entusiasmo, que en mi casa así crecimos. Mi papá para mí ha sido parte fundamental y hasta el día de hoy de ayudarme a la jugadora en que me convertí y a la persona que soy. Encontramos una súper combinación en mi casa, porque mi papá se preocupaba por las cosas del golf, de llevarme, de estar cerca de mí, de entender la parte técnica, de ver en qué tenía que mejorar, cuántas horas le tenía que dedicar, la programación de torneos, en fin. Y mamá, la parte como de niña, como de mujer, como del colegio, de las tareas, de ir al cine con los amigos, de lo divertido. Y yo creo que sin querer queriéndose hizo una súper combinación. Cada uno con sus diferentes exigencias y como lo que tenían que hacer en la casa. Pero ese equilibrio que encontramos entre cómo vivir toda esta experiencia del golf, pues fue la correcta. Sin querer queriéndose acomodaron las cosas y me llevó a donde me llevé. Solamente te puedo decir que, híjole, soy la más afortunada del mundo por tener a los papás, porque me tocó vivir experiencias muy, muy tristes, muy dolorosas, de amigas cercanas. ¿Qué dices tú? Que están con un papá que las obliga, que las reta, que las humilla, que las golpea, que viven cosas muy, muy fuertes. Me tocó ver muchas cosas muy fuertes conforme fui creciendo. Y yo que creía que mi papá era exigente, comparándome con ese otro mundo, la verdad que increíble. Y todas estas amigas que te hablo, ni una la libró bien. O sea, una se intentó suicidar, la otra una depresión, la otra con un problema económico muy grande, los otros ya con una orden, no de parte de la niña, decir, no quiero que mi papá se me acerque, no lo puedo ver, no quiero que venga a los torneos. En fin, muchas historias muy duras. Y yo sí te puedo decir que a mí no me tocó eso y me siento la más afortunada del mundo de crecer en la familia que crecí. Y bueno, eso me llevó a, no solamente llegar a ser la mejor del mundo, sino a poderlo compartir y disfrutar muchísimo con todo mi equipo y todas las personas que estuvieron a mi alrededor. Si tuvieras que escoger una, la lección más importante que aprendiste de tu papá en esos, en la etapa temprana, digamos, ¿cuál dirías que fue? Sí. Fíjate que, pues yo creo que, o sea, en cuanto al apoyo y al cariño incondicional, eso fue algo impresionante, como muy natural, como que se dio muy natural. Pero lo que sí te puedo decir es que mi papá siempre me dejó a mí darme cuenta de mis errores y yo solita, como tomar la decisión. Sí me encaminaban y me decían, oye, Lorena, estás jugando mucho básquet, estás dejando de jugar golf, puedes tener un problema, te vas a lesionar una muñeca, te puedes caer, y si lo haces, pues no vas a jugar este torneo. Oye, chaparrilla, pues estás haciendo muchas cosas, tienes que dedicarle los sábados, ya van dos sábados que no vas a entrenar. Tienes el nacional, no en los próximos meses, dedícale más tiempo. O llegó un momento que me dijo, tienes que decidir entre el golf o el tenis, ya no te voy a dejar hacer los dos porque te está quitando mucho tiempo. En fin. Y yo solita decía, no, sí puedo, sí puedo, papá, vas a ver que puedo con todo, es que me la paso padrísimo. Cuando voy a jugar a básquet, me encanta mi equipo. Bueno, pues solita yo perdí el nacional y lloré, lloré, lloré. Y dije, ¿sabes qué? No se puede hacer todo. Tienes que de veras enfocarte. Si quieres hacer algo grande, sorprendente, y marcar la diferencia en lo que estás haciendo, pues tiene que haber un momento en que tienes que dejar lo otro y enfocarte al 100% en esa meta, en esa prioridad. Pero él solito me dejó a mí darme cuenta, ¿no? Oye, Lore, y por ejemplo, de esa misma línea, obviamente acabas de tocar un tema muy importante que es la importancia del enfoque y, como lo dijiste, de las horas de práctica que se necesitan para verdaderamente volverte la mejor. está esta línea de pensamiento de Malcolm Gladwell y el método Tiger, que es especialización brutal. Y después, por otro lado, sale Epstein diciendo que el método Roger Federer, ¿no? Todo este rollo de range. Y yo siento que tú, en esa etapa temprana, esta afición por el tenis, por el básquet, por la patineta, o sea, ¿tú crees que te ayudó haber tenido exposición a estas otras disciplinas para posteriormente convertirte en la mejor golfista del mundo? 100%, o sea, no hay ni una sola duda. De hecho, fue lo que me hizo desarrollar todas esas habilidades que solamente en una etapa temprana las puedes desarrollar. Mucha coordinación de manos, de pie, agilidad, fortaleza, movimiento, giros, la natación, mucha fuerza, condición. Por supuesto, yo le digo muchísimo cuando patico con los papás, anímense y suelten a sus hijos. Número uno, porque si no se van a quedar frustrados de que también querían jugar básquet o también querían jugar fútbol, pero no jugaron. Número dos, pues para que convivan con más gente, aprendan de jugar en un deporte en equipo. Es súper, súper importante que seas responsable por los demás, que te preocupes por los demás, que te concentres y que des del todo también por los demás. Un equipo es muy importante. Y también, pues la parte de la diversión, de los entrenamientos, de los amigos, de ver a más gente, de convivir, para todo ayuda muchísimo. Yo creo que solamente en una edad temprana puedes desarrollar este cierto número de habilidades, que después si no lo haces, más grande te va a costar mucho trabajo. Es algo natural cuando están muy chiquitos. Entonces, les digo, por favor, déjenlos jugar todo. Si el niño o la niña, ellos solitos, quieren convertirse en alguien mejor, hacer algo grande, ¿no? o soñar en alcanzar algo importante con un solo deporte, ellos solitos tienen que tomar la decisión. Los papás no lo pueden tomar. Y número dos, todos estos deportistas que solamente se dedicaban a una disciplina y jugaban y jugaban y jugaban y jugaban. Y desde muy chiquitos eran unas maquinitas, cierto número de horas, de ejercicio, de técnica, el gimnasio, la clase perfecta, el swing perfecto. todo mundo a la edad de los 13, 14, 15, que empezaron a salir un poquito a conocer más gente, mandaron el deporte a la fregada porque era muy aburrido para ellos. Demasiada seriedad y también como esta manera como de maquinitas de ver las cosas y de prepararse y de hacerlo perfecto. Si no tienes un equilibrio y no arrancas bien, en la primera escapada que puedas te sales. Entonces, hay que tratar de escuchar a los niños, de entenderlos, cada uno es diferente, darles diferentes opciones, que ellos jueguen otras cosas, que se diviertan y que ellos solitos escojan. Yo decidí jugar golf cuando me di cuenta que no me gustó perder, no me gustó sentir esa desilusión como esa decepción en mí, esa sensación de haber podido ganar pero no lo hice, de dolor de panza, de un coraje horrible, de llorar, de llorar. Dije, claro, mi papá tenía razón, no puedo estar practicando todos los deportes. Si yo quiero ser la mejor en el golf y es mi meta ser la mejor en el golf, pues voy a dejar las otras cosas y solita empecé a enfocarme, enfocarme, enfocarme y los resultados y mi swing y mi promedio, todo, mejoró muchísimo en el golf. Ahora, estabas comentando hace un momento que tú, digo, si bien no vienes de una familia que sufrió económicamente, tal vez no tenían los suficientes recursos para patrocinar la carrera profesional de un niño a nivel global, ¿no? Sí. Tú tuviste varios padrinos, varias personas que te ayudaron y hoy tú eres, una de tus grandes actividades es apoyar el atleta, atletas infantiles, ¿no? Entre ellos mi sobrino que salió el otro día. Tú, además de patrocinarlos con apoyo económico, ¿qué consejos le das, por ejemplo, a los papás en cuanto a cómo manejar la familia? Porque hemos hablado de cómo tu papá se volcó y con tu mamá te daba la parte femenina, pero tú tienes otros tres hermanos. Sí. Y estos tres hermanos eventualmente se convirtieron parte, sobre todo Alejandro, de tu éxito profesional. Pero cuando tu papá está de viaje, de gira por todo el mundo contigo, ¿qué pasa en la familia? Sí. Bueno, es una súper pregunta y yo creo que está muy difícil también la respuesta porque mis hermanos son increíbles, unos fregones cada uno en lo que hace, pero más que nada ellos también, muy maduros, supieron lidiar con todo esto. Yo creo que a la persona que más le afectó, sobre todo en una etapa de pubertad y luego cuando entró a secundaria y eso fue a mi hermana, Daniela, porque ya también siendo mujer y siendo pegadita a mí, que nos llevamos un año y medio, siendo niña y como los planes eran tan diferentes y también tuvieron que hacer muchos sacrificios de tomar decisiones de que Lorena se vaya al torneo y nosotros no salimos de vacaciones y aquí nos quedamos. Entonces, más que decirte cómo lo hicieron, yo solamente te puedo decir que mis papás qué increíble esa educación que nos dieron y de fijarse siempre en todos, no solamente en mí. Yo creo que la clave fue que me trataran como una más. O sea, yo en la casa no tenía ni una prioridad, ayudaba igual, cuando viajábamos era lo mismo, cuando nos íbamos de fin de semana igual. De hecho, hasta me tocaba doble porque luego llegaba a las 8 a entrenar y pues todavía tenía que ayudar a hacer la cena, a veces me tocaba lavar los platos y luego tenía que hacer tarea. O sea, yo creo que más bien nunca me consintieron en ese sentido y me hicieron trabajar muchas veces doble y pues en ocasiones para no hacer enojar a mi hermana o para que no estuviera triste, pero cada quien lo suyo, cada quien su responsabilidad. Nunca me trataron como una niña que, ay, a Lorena no se va a cansar, no, Lorena, no, ella tiene que ir a entrenar, no, Lorena, que no se vaya a lastimar sus manos, jamás. O sea, yo fui como una más y ahí andábamos en el pelotón todos para arriba y para abajo y eso me hizo también siempre mantenerme pues con los pies en la tierra, siempre muy unidos, de todos mis hermanos, mi hermano es mi mejor amiga y el día de hoy somos un y mugre, ¿no? Y todavía hacemos cosas juntas, viajamos juntas, tenemos los mismos amigos, hacemos carreras juntas porque somos súper, súper buenas amigas. Entonces, pues agradecerles a mis papás esa manera, esa forma de crecer. Yo creo que los hermanos son conscientes que si al final del día, en el caso de Jero, él, su meta es llegar y ser el mejor del mundo, yo creo que ellos tienen que, aunque sufran mucho y le batallen en algunas épocas, ellos quieren igual que Jero, pues acompañar a su hermano y estar con él y de la mano soñar con él para que su hermano logre su meta. Entonces, pues entran a ese, escogen ese tipo de vida, entran a ese paquete y todos juntos, es lo bonito, estar siempre todos juntos. Sí, la verdad es que sí es un sacrificio, pero exacto, sí, yo creo que si toda la familia comparte la misma visión y se toma como un trabajo en equipo, entonces se puede lograr lo que lograron en tu familia. Claro. Ahora, Lorena, tú triunfaste en un deporte que me parece que es, a ver, todos los deportes tienen lo suyo, pero este deporte tiene dos particularidades, a mi parecer. uno es que la mecánica corporal puede llegar a ser muy, muy, muy fina, es decir, como que los movimientos pueden ser perfectamente replicables y una vez que tienes esa memoria muscular y esta kinestesia totalmente definida, todo lo que queda es la mente. Sí. Y he hablado yo con muchos atletas de clase mundial que básicamente se sueltan y se pierden y entonces entran a estos estados de flow y al rato les preguntas cómo lograste esto y muy pocos tienen el análisis mental de cómo cómo se programaron. Sí. Es capacidad nata por decirlo así. Ahora, tú desde muy chica te metiste muy duro a trabajar la mente, programación neurolingüística, memoria corporal. Cuéntame un poco cómo llegas ahí, tuviste dos coaches y a mí aquí sí me quiero meter al qué hacías, qué aprendiste, porque lograste hasta hasta entender cómo se expresaban tus sentimientos de manera corporal. Sí. Sí, bueno, yo creo que por supuesto que en el golf, digo, y ya a ese nivel en todos los deportes y en todo lo que hagamos como, como, no, este, profesionales, sí, la mente lo es todo. O sea, todo el mundo le pega bonito, todo el mundo está fuerte, todo el mundo tiene un entrenador y es perfecto y las horas que le dedica son las mismas que le dedica él, que le dedico yo, pero sí llega un momento en que todo se convierte, este, pues, en la mente. Todo está en la capacidad en lo que nosotros nos conozcamos. Mientras más te conozcas, cómo reaccionas, cómo caminas, cómo te alteras, cómo se te pone la piel chinita, cómo te juega la adrenalina, cómo relacionas también la adrenalina o todo esto que te sucede con algo positivo, con algo fuerte, con algo que te va a ayudar, con algo que te va a hacer ganar, a muchos, pues, que dicen, híjole, qué tragedia, no me siento bien, no dormí bien, me duele la panza, no le voy a pegar bien, no traigo ritmo, al revés. O sea, yo, yo todo eso siempre era al revés. Me siento con adrenalina, le pego más fuerte, le pego mucho más derecho, soy mucho más precisa. Cuando traigo esa sensación, pues, es lo bonito, sentir, sentir lo de la vida y que se pone nervioso, todo el mundo nos pone nervioso, es lo bonito. En fin, desde muy chiquita, también me llamaba mucho como ese reto de la mente, de dominarla, de dominarla. Y yo creo que la neurolingüística me ayudó mucho, que en su momento quizá no me di tanto cuenta hasta que crecí y empecé a estar en estos niveles de los primeros lugares del mundo. Yo creo que es padrísimo, te picas, te emocionas, lo quieres seguir haciendo, lo quieres seguir dominando. Cuando agarras una mañita de cómo hacer las cosas, de cómo fue tu proceso mental y te funcionó y decías, la hice de aquí soy y entonces empiezas a mejorar, a mejorar, a mejorar. Luego tienes alguna falla, casi siempre la falla está en la rutina. Los deportistas, para los deportistas lo más importante es una rutina, una rutina perfecta de entrenamiento, una rutina perfecta de trabajo, de gimnasio, una rutina perfecta de antes de empezar un torneo, de antes de hacer un golpe, de antes de hacer un pod. La rutina es lo más importante y aquí, porque ya lo otro ya es de reacción, de un reflejo natural de memoria muscular, pero son como esos instantes antes de hacer un golpe, por ejemplo, cuando vas a ganar un torneo. Yo siempre, es complicado porque hoy en día como que las cosas ya tienen tanta información y tanta tecnología y tanta ciencias y respuestas a la mano que también la gente se hacen muchas bolas. Es algo súper, súper delicado, es una línea muy, muy delicada. El típico que dice uno va a estar psicólogo porque si le buscas pues le vas a encontrar, ¿no? En el deporte es igual. Si también estás demasiado, demasiado en la técnica perfecta, en la mentalidad perfecta, en el movimiento perfecto, en la posición perfecta, en la rutina perfecta, se nos olvida esa otra parte que es lo natural, la reacción, el reflejo, todas esas otras cosas que son súper, súper importantes. Ahora, lo que es un hecho es que somos seres humanos y somos de arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Lo que nos funciona en un torneo no nos va a funcionar en todos los torneos. Lo que nos funciona en una entrevista o en una plática no te va a funcionar con todo mundo porque somos cambiantes y estamos todo el tiempo necesitamos como fijarnos en esos detallitos para hacer ese ajuste, para aprender de lo que no nos salió bien, para hacer ese cambio y para darle otra vez, para volverlo a intentar. Yo creo que luego ya viene todo este rollo como para resumirlo es qué tan capaces somos de una experiencia como analizarla por fuera, verla por fuera, analizar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, en dónde estuvo el error, en qué columna, si con el psicólogo, si con el maestro de la técnica, si con la estrategia porque la regamos en las llaves y en el bastón, si con una toma de decisiones que a lo mejor fue como muy deprisa, como muy apresurados en su momento o a la mente me traicionó y me sentí como vulnerable y dije, no, la voy a regar, no me siento cómoda. Ya que sepas exactamente qué fue lo que pasó, pones a trabajar en eso inmediatamente. Y luego es cuando tienes ese mal resultado, ¿cómo reaccionamos? Tan fácil como agarrar lo bueno, absorber todo lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno y quedárnoslo y las tres, cuatro cosas o los errores que cometimos los agarramos y los tiramos a la basura y seguimos adelante y lo seguimos intentando y lo seguimos intentando. Muchos deportistas se la pasan reclamando, se la pasan enojados, se la pasan frustrados, son tan perfeccionistas que se les olvida todo lo otro que hicieron maravilloso por una mensadita que hicieron. Yo que ya son cosas son difíciles de explicar pero todo se logra con esta parte mental de entendernos cómo somos, de tener esa sensibilidad, de saber exactamente qué fue lo que pasó, agarramos la experiencia, agarramos, la dividimos, lo mejor que tuvimos fue por esto, por esto, por esto y lo malo lo echas a la basura y le sigues, y le sigues, ¿no? Esa es una capacidad que yo logré después de mucho trabajar, de mucho trabajar porque al principio me enojaba mucho, me desesperaba mucho, me exigía mucho, soy súper, súper perfeccionista y hasta que encontré como ese equilibrio de que no me hiciera daño sino simplemente aprender de eso y volverlo a intentar, empecé a mejorar, a mejorar, a dominar, a dominar y de cometer 10 errores, cometí a 7 y luego 6 y luego 4 y 3 y siempre cometes 2 o 3 errores porque somos seres humanos pero el error ya es más chiquito y es cuando empiezas a dominar y dices, ya le agarré la onda, ya la entendí perfecto y empiezas pum, pum, pum a ganar, a ganar y a dominar, ¿no? Ahora, Alfredo Nuño y Federico Pérez, tus dos coaches mentales, ¿qué tipo de...? Porque me hablas de mucho trabajo pero vamos a hablar, aquí a la gente le encanta saber cómo, ¿no? O sea, ok, trabajé 4 años en arreglar mi mente, ¿cómo fregados se hace eso? O sea, ¿qué es lo que te ponía a ser el señor Miyagi? ¿Qué pared tenías que pintar, ¿entiendes? ¿Cómo se veía un entrenamiento de esto? Sí, simplemente ser buenísima para analizar las cosas, o sea, tienes que ser como muy consciente de todos los detallititos y yo creo que esa es la diferencia, terminas una ronda de golf y entonces empiezas, este, en el hoyo uno me pasó el green por 5 yardas, me siento un poquito acelerada, cuando estoy así, cuando volteé, reaccioné, me vine un poquito por arriba muy fuerte y le pegué, ¿por qué? Fue un error de técnica o un error mental, fue un error mental porque cuando estaba parado ahí me acuerdo perfecto que vi la bandera y dije que hay atrás, atrás del lado izquierdo y entonces como que dije me voy agresiva y estaba tomando decisiones arriba de la pelota cuando ya le estaba pegando, en fin, está casi de loco se explicar de golf. ¿Y lo hacías terminando la ronda o terminando el golpe? Terminando, no, terminando la ronda, terminando la ronda, mi caddie apuntaba todo en el momento, o sea, yo a la hora que le pegaba le decía, claro, me precipité, antes de llegar al tope del backswing, como no estaba tranquila emocionalmente, me regresé antes de llegar al tope del backswing y con esa frustración me volé 5 yardas del lado izquierdo. Entonces, empiezas a encontrar como, este, cuáles son tus fallas comunes, qué es lo que estás pensando en ese momento, qué, esa sensibilidad tan chiquitititita de decir, este, no me gustó cómo me habló mi caddie, yo le pregunté, pero él, en vez de decirme, sí, Lorena, hay 152 yardas, él empezó, sí, este, hay 152, pero la entrada hay 145, pero hay un poquito de vento de derecha y izquierda, pero del lado derecho hay un lago, ¿quién te preguntó tantas cosas? A ver, no, 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 cuando yo te pregunto, me contestas lo que te pregunto y ya, tener que discutir de un tiro es otra cosa, oye, ¿cómo la ves? No me siento cómoda, si hay agua a la derecha, ¿qué será? ¿Qué mejor le pegamos? Tomamos la decisión juntos, pero, y entonces, si empiezas a analizar una ronda de golf, pues salen 8 millones de cosas que trabajar y entonces ahí empiezas como a ser muy específico en dónde tengo que trabajar esto, en la parte mental, en la parte física, en la parte técnica, en la parte de estrategia y arrancas a trabajar, pero todo está, todo, todo en la manera en que analizamos las cosas, es una parte dificilísima de hacer porque estás cansado, porque te da flojera, porque siempre es lo mismo, porque no le hallas en dónde, porque dices, pero ¿por qué cometí este error y otra vez lo cometes, y otra vez lo cometes, y otra vez lo cometes y ya dudas si lo vas a poder hacer, si lo vas a poder cambiar? Somos seres humanos, yo dudé mil veces, me dio miedo mil veces, no estaba segura se le iba a librar mil veces, me enojaba muchísimo, me frustraba muchísimo, hasta que empiezas a decir, bueno, ya me sentí mejor, ya le estoy agarrando la mañita, ahorita lo hice muy bien, hice un buen golpe, aunque estaba muy nerviosa, y hasta que las cosas se empiezan a acomodar después de muchos años de intentar, pues hace todo click y empiezas a sobresalir, a ganar, a ganar, a ganar. y tenías algún diálogo, algún mantra, o algo que te decías, ahorita quiero que me cuentes, porque sé que tenías ya todo tu, tu, tu ritual antes de cada tiro, ¿no? Desde, si agarrabas y apretabas la mano y te agarrabas la gorra y te echabas un paso para atrás, o sea, pero tenías algo que en cuanto empezabas a sentir esta presión, o esta pérdida de control mental, que te regresara? Sí, apretar mi puño, este, lo hacía muchas veces, apretaba mi puño, este, me gustaba mucho lanzar, este, mi marca en el green, antes de un tiro, estaba parada para meter un birdie, lanzaba mi marca, la cachaba, y ese era como mi ancla, y, y tantos ejercicios mentales que yo hice durante muchísimos años, que con esa ancla, este, era puros triunfos, meter pots, ganar torneos, levantar, levantar un trofeo, escuchar aplausos, sentirme campeona, estar ahí, o sea, este, cosas buenas, positivas, 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 y entonces esa ancla, pues, inmediatamente me traía toda esa manera de, esa sensación, o ese positivismo, y, y poteaba y las metía, este, pero me tardé, muchos años en encontrar, pues, esa técnica de, en este momento, la moneda, y en los tiros largos, apretar el puño, porque la tienes que fortalecer, 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 y también hice muchos ajustes y muchos cambios, en el camino, cambios chiquitititos, de dar cinco pasos, mejor dar tres, y hacer dos suines, mejor uno, y el otro camino para atrás, visualizo la pelota, ya que estoy atrás, si me fijo en el punto más alto de la caída, mejor nomás me fijo en el hoyo, cuando la voy a entrar, y la vaya a meter, o sea, todo, te tienes que ir ajustando, y tener esa capacidad como de otra vez, volver a analizar, observar muy bien las cosas por fuera, animarte a hacer unos ajustitos, unos cambios, si no funciona, va para atrás, si funciona, pues lo dejas, y todo el tiempo, estar intentando, este, esas cositas, pues para cada vez dominar más, ¿no? ¿Y hay alguna de estas prácticas que usabas, en los círculos más competitivos del golf a nivel mundial, que hoy mantengas y uses en tu vida del día a día, que ya no es, digamos, competitiva a esos niveles? Este, o sea, yo creo que yo soy la persona que soy, pues por el golf, y por mi vida en el golf, y mi carácter que tengo, y mi manera de ver la vida, y de disfrutar, y de no ver tampoco las cosas negras, ni las malas, sino nomás lo padre, lo positiva que soy, y lo ligera que soy, y aventada, y también no soy muy preocupada con los niños, digo, todo eso, pues es lo que yo reflejo, y como yo vivo, porque es mi, o sea, así es como, es como mi persona, es que como, siento diferente, este, raro como separar Lorena, a la golfista, a Lorena, como mamá, o como persona, pues soy yo, soy la misma, así es como vivo, así es como hago las cosas, soy muy perfeccionista, le, lo intento, este, todas las veces que sea necesario, hasta que me salga algo, con mis hijos también, es más, muy exigente, si acaso tendría que, que dejar de ser, ¿no?, tan exigente, pero ahí trato de mantener un equilibrio, y pues de que ellos entiendan, este, también por qué soy así, ¿no?, este, yo creo que he aprendido muchísimo de mamá, o sea, se aprende muchísimo todos los días, es algo increíble, lo complicado que es ser mamá, porque todos, pues intentamos hacer nuestro mejor, este papel, hay nuestro mejor esfuerzo, pero todos somos tan diferentes, que tenemos diferentes capacidades, diferentes, este, maneras de hacer las cosas, y mi fórmula es, pues como yo soy, ¿no?, tal cual, no sé, está muy rara mi respuesta, y muy rara la pregunta, porque, soy la misma, ¿no?, como, que así es como vivo la vida, este, le echo ganas hasta para las fiestas, o le echo ganas para educar a los niños, o le echo ganas para ir a correr, como que esa es mi manera de vivir, no, de hacer las cosas. Ahora, hace un momento hablaste de visualización, y, y sé que es algo que, tal vez empezaste a hacer intuitivamente desde chica, y después fue una de las herramientas que, como me acabas de mencionar, te servían para, para manifestar las cosas, ¿de dónde sale inicialmente esta idea de, a ver, tú visualizaste y te viste como la número uno del mundo, antes de que te enseñaran que esto era una técnica de, de programación mental, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la pregunta? o sea, ¿de dónde? ¿de dónde sale esta idea de, de visualizar con tanta intención? y después también entendí que tú visualizabas para lo mejor, y alguna vez con Rafa platicabas de, no, ni siquiera pienses en lo negativo, pero después se preparaban para los peores escenarios. Sí, no, sí, este, digo, yo creo que todo, o sea, todo lo vas ajustando conforme veas resultados, como todos somos tan diferentes, y todos vamos a encontrar como esa perfección o ese éxito o ese buen resultado de una manera diferente, no hay una respuesta corta que te dé, ni fácil que te dé, ni algo que lo que yo hice te sirva a ti o le va a servir a tu hijo, es, todos somos tan diferentes y es algo como tan personal, que tienes que ajustarte, entonces, ok, entonces en estas tres, cuatro semanas vamos a hacer esto, nuestra rutina la vamos a cambiar, este es el ajuste que le hicimos a la rutina, esta es la manera en que vas a llegar a pegar a la pelota, esto es como tú, si ayer en la noche lo visualizaste que en el hoyo dos iba a ser un verde porque le pegaste un driveazo, la vas a poner en la bandera y vas a ser verde, y entonces empiezas tú en la tarde, oye Rafa, pues fíjate hoy, fíjate que padre, me fue bien en esto, en esto, en esto, esto fue una tragedia, aquí tuve una oportunidad de, no, de veras, este, hacer dos, tres verdis, ellos no lo pude hacer porque me distraje en el momento de ya estar pensando tanto en la rutina que se me fue como el feeling de la caída del green, entonces, pues es intentarlo, intentarlo y analizar y prueba y error y prueba y error y prueba y error hasta que entonces ya empiezas a agarrar pues esa combinación perfecta para ti, o sea, yo intenté muchísimo en las noches acostada a visualizar los 18 hoyos y mañana ir a jugar y dice, qué pérdida de tiempo, qué cansancio, ya no quiero soñar gol, ya estoy cansadísima, y luego me di cuenta que no tenía que analizar los 18 hoyos, sino tenía que hacer, este, un video en donde yo tuviera unos tiros perfectos, increíbles, meter a POTS, ganara, este, escuchar al público aplaudirme, que eso me ayudaba, no, a ponerme como en ese canal así, de perfección, de triunfo, 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 y al día siguiente es la sensación que yo quería, es la sensación que yo quería tener, entonces mi ancla me llevaba a eso, bueno, perfecto, esto funciona muy bien, y jugaba, pues, tres, cuatro semanas, lo volvíamos a analizar, hacía unos ajustes chiquititos, pero todo está en los detallitos, en los detalles tan mínimos, en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra manera de pensar, de reaccionar, en la técnica, en el swing, por qué sí, por qué no, por qué, si vivimos la vida nomás así de que ahí vamos, de noche, lo hacemos bien, y ahí la andamos librando, pero ya cuando estás a esos niveles de perfección, tienes que hacer un análisis muy, muy detallado, de todo lo que haces. Me parece súper interesante lo que dices, ¿no? Por un lado el análisis detallado, pero a mí me acabas de abrir los ojos, en términos de lo importante de la visualización, no es el detalle, ¿no? No es los centímetros que tienes para el pot, sino la emoción, ¿no? De que quieres lograr, y eso lo he leído en varios libros, ¿no? Cuando te visualizas, de nada sirve visualizarte algo con lo que no te identificas, y la manera de conectar con ello es con emoción. Y uno de los libros que leí fue el tuyo, y en el tuyo hablabas de cómo te diste cuenta que cuando ganabas los torneos, casualmente cuadraba con algún evento o alguna conexión emocional tuya, digo, se da el caso de tu primer torneo con el ascenso de Alejandro Arlevez. Sí, sí, yo creo que siempre cuando tenía, exacto, otro motivo por jugar, no solamente el mío, me di cuenta que entonces me concentraba mucho más, no sé, como que inconscientemente le tratabas con todo, le echabas todas las ganas, tenía como esa capacidad de sentir como una motivación extra, de decir, por supuesto que lo quiero jugar, lo quiero jugar bien, voy a jugar perfecto, voy a ganar, era como más decidida, ¿no? Como, entonces, pues empiezas a crear tú todo este tipo de cosas, para que entonces suceda algo importante, algo similar todas las semanas. Ahora, el golf, pues son 40 torneos al año, y también tiene su parte muy, muy buena, que todas las semanas es una nueva oportunidad, es un nuevo inicio, es un nuevo torneo donde tienes la posibilidad de ganar, pero también, pues son muchas semanas que se hace muy cansado y muy complicado, y nunca estamos en el mismo estado mental, en el mismo estado físico, nunca nos sentimos tan contentos y tan bien, y ni tan positivos todas las semanas, y entonces empiezas, también a entenderle que es un deporte, pues de carrera larga, y que mientras más top 10 tengas, y mientras más estés cerca, todas las semanas en esos primeros lugares, pues vas a empezar a romper, y a dominar, y a tener más récords, y a tener mejores puntos, y a ganar, no más el promedio del año, la oportunidad desde Verdi, Verdi desde el año, top 10, top 5, top 3, torneos, y entonces empiezas a, a entenderle, ¿no? Pero, pero, es difícil jugar, un deporte que dura todo el año, ¿eh? Sí, no, no me lo puedo imaginar, o sea, suena muy, muy sexy salir a jugar golf un fin de semana, pero cuando te imaginas, la dedicación, y las mil bolas diarias, ¿no? Que decía que tiraba Tiger, híjole. Oye, Lore, a ver, hace rato tocabas un poco este tema, ¿no? Y, y leí en tu libro que dices, que es importante, es imposible disfrutar la victoria, si no se ha sufrido la derrota, ¿no? Y esto, como lo dijiste, eh, lo viviste, la vez que perdiste tu torneo, por estar jugando básquetbol. Ajá. Pero también me hablaste sobre la importancia de perdonarte. Me encantaría saber cómo piensas del perdón, porque sé que parte de eso tuvo que ver la ruptura con tu primer caddy, ¿no? Con Tom. Ajá. Eh, o sea, ¿qué pienso de el perdón? O, pero está rara la pregunta, este, o sea, tú hablas de que es importante perdonarte, no engancharte, tomar lo bueno, y que esa puede ser la diferencia entre alguien que sigue adelante y aprende, o quien te engancha y se queda ahí, ¿no? Como tú pudiste haber, te pudo haber sucedido la primera vez que perdiste tu major. Sí, pero está sospechosa la pregunta, porque yo soy tan, tan exigente y tan perfeccionista, que no me la perdono, pero por eso mismo reacciono a los tres minutos, analizo qué fue lo que pasó, tomo lo increíble y lo positivo de esa experiencia, y al día siguiente me pongo a trabajar en esto que yo necesito mejorar y cambiar y ajustar para ganar. O sea, sí tengo esa, esa frustración y ese coraje y ese dolor y esa tristeza, entonces, digo, no necesariamente la palabra es perdón, porque sí no me perdono que me fui al agua en el 18 en un US Open cuando lo pude haber puesto en medio Fairway, pero reacciono así, o sea, yo pasó el torneo el día siguiente en la mañana, me puse mi ropa de golf y dije, a ver, qué onda, o sea, yo tuve la capacidad de ganar un US Open, qué emoción que soy tan chingona, que me, que tengo esa capacidad de ganar y de ser la mejor de México y de ser la mejor del mundo y de romper récords, pero por qué fregados me fui al agua en el 18, entonces es, no necesariamente la palabra correcta es perdón, yo creo, porque ese gran dolor y ese gran sufrimiento y esa gran, este, no, tragedia, yo la siento igual o el doble de duro, la diferencia está en que mañana reacciono y me pongo a trabajar y eso, aprendo esa experiencia y lo dejo atrás, ¿no? Quizás sí puedes decir, bueno, pues ya me la perdoné, ya la regué, digo, si quieres usar esa palabra en específico como perdón, pero es más bien como la capacidad que tengas de recibir esas malas noticias, de afrontarlas y de moverte, o sea, con tal cual, como dicen los gringos, no move on, o sea, ya sucedió y mañana nos levantamos y le damos, por ejemplo, en ese ejemplo del US Open, mi Cádiz se lo reclamó tanto, o sea, él sufrió tanto y se quedó tanto de que la regué, no es posible que no haya agarrado a Lorena, orientado un poquito, a ver, respira, agarra este bastón, pégale para acá, ponle en green, vamos a ganar, no te apures, o sea, no, y él sí, no tuvo esa capacidad de simplemente, pues por más que le haya dolido y llorar juntos y de la fregada juntos, pues ya al día siguiente levantarse y decir, bueno, claro que podemos ganar un US Open, pronto lo vamos a ganar y vamos a seguir practicando, él sí se lo reclamó tanto, o sea, se lo culpó tanto, se le dio tanta frustración que él ya no pudo reinventarse, o sea, ya no pudo levantarse, ya no pudo volver a agarrar fuerzas para volver a trabajar y volverlo a intentar, y él sí se retiró y se salió del golf, entonces eso es algo que yo hoy en día te puedo decir un número de jugadoras que así viven la vida, son todo el tiempo como tan exigentes y tan frustradas en detallitos que a lo mejor insignificantes que no deben de perder tanta energía ni tanto tiempo ni de gastarse tanto, simplemente pum pum pasó, aprendes y le sigues, eso es muy importante, esa capacidad de poder simplemente vivirlo, aceptarlo, y agarrar lo bueno y lo malo para afuera, y lo vuelves a intentar, y lo vuelves a intentar, y lo vuelves a intentar, ahora, yo cometí muchos errores durante muchos años, la gente cree que, ay, Loreno Ochoa ya ganó, y el trofeo, y ay, qué padre, Loreno Ochoa, mira, ya volvió a ganar, y va muy bien, ya está rompiendo récords, y ya es la mejor del mundo, pero no tienen ni idea la cantidad de veces que fue una tragedia total, y que no podía, y que no podía, y que no podía, y que no sabía si iba a poder, y que dudaba, y que tenía miedo, y que no encontraba la respuesta, y que no sabía si lo iba a lograr, pero bueno, luego, no, de intentarlo, 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 analizar, analizar las cosas, empiezan a acomodar, y hasta que dices, ya le atiné, ¿no? Esta es la combinación perfecta para mí, y ahora sí, nadie me va a detener a darle, pero pues yo me hubiera rajado, en este segundo año, después de esa tragedia del US Open, o después de cosas dolorosas que me pasaron, pues, Loreno Chávez no hubiera, digo, no hubiera sido nadie, ¿no? Sí, es una historia bien interesante, porque lo has mencionado varias veces, cómo en tu mentalidad, está en enfocarse de lo bueno, en el libro hablas de esta experiencia, en la que te sigue un periodista mexicano, y en una ronda, en la que haces ocho birdies, seis al hilo, él, de lo que te pregunta, es de un bogey que hiciste, ¿no? Sí. ¿Y qué haces cuando alrededor de ti, hay gente que piensa así? Sí. ¿Cómo te mantienes? O sea, porque por un lado, y eso me pasa mucho con atletas, ¿no? Son tan, tan duros, tan determinados, que pareciera que nada, nada les afecta. ¿Tú cómo lo manejabas? Sí. No, yo creo que, de la misma manera, como si hubiera perdido un torneo, o sea, muy ligerita, o sea, ¿cómo voy a gastar yo energía, y, y, o sea, desgastarme por, un comentario de un tercero, que ni sabe lo que pasó, ni sabe, o sea, esas cosas, pues yo me pude haber ido a dormir, a dormir ese día enojadísima, de qué bárbaro este señor, me mando que me pregunte, esto no es posible, reporteros, o no es posible, que no entienda de golf, y que no vea las cosas increíbles que estoy haciendo, y que se fije en lo malo, o también puede haber dicho, ¿sabes qué? Mejor pregúntame de los verdes, porfa, estuvieron increíbles, y tan, 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 y vámonos. O sea, como esa ligereza, yo soy súper determinada, súper, este, perfeccionista, súper dura, este, muy, este, orientada en, en metas, ¿no? A corto plazo, largo plazo, pero pues de la misma manera, también aprendes a, a ese comentario, decir, pues este cuate no sabe nada de golf, este, no, mejor pregúntame de los verdes, tan, tan, y ya, o sea, no me lo reclamé todo el día, ni toda la tarde, ni dos meses, o sea, entonces yo creo que tenemos que aprender a vivir la vida con esa ligereza, este, se me hace lo más importante, lo más sano, lo más, este, positivo, ¿no? Sí, y con esa misma ligereza también has tomado temas, hablas mucho de que las cosas pasan a su tiempo, ¿no? Y, y varias veces hablaste desde ganar tu primer major, desde ganar tu primer torneo, hasta la aceptación a la universidad, ¿no? Que, repruebas el SAT dos veces, lo paso a la tercera, y eso hay, o sea, hubiera significado otra vida completamente, igual hubieras terminado echando de rapones con Marta en Texas A&M, ¿no? sí. ¿Te costó trabajo alguna vez, y en esos momentos decir, todo pasa por algo, todo llegará a su tiempo, o es de ese tipo de cosas que simplemente volteando hacia atrás puedes conectar? Sí, yo creo que no tenemos la capacidad, sobre todo cuando estás arrancando, ¿no? o al principio de tu carrera, o cuando tenemos 18 años, somos muy maduros, de veras, o sea, es un golpe durísimo, este, te cuesta mucho trabajo entender por qué, este, y luego más adelante puedes decir, claro, este, gracias a que me pasó esto, pues hoy estoy haciendo esto, no, o sea, haz cuenta, bueno, lo de la universidad en particular, Texas A&M no estaba dentro de las mejores 15, ¿no? de Estados Unidos, cuando me busca Arizona, la número uno de Estados Unidos, ahí sí fue inmediato de decir, bueno, pues este, mira, mira qué maravilla, o sea, tanto que lloré, no, por el SAT, que no me pude ir a Texas A&M, ve dónde acabé, ahora estoy en la mejor universidad de Estados Unidos, ¿no? Y ahí lo ves y dices, bueno, este, digo, qué suerte, gracias Dios, qué maravilla que me tocó estar aquí, y pum, pum, pero, cosas más serias, como más grandes, como más complicadas de entender, yo creo que tardas un ratito, tardas un ratito, o sea, que tienes ya esa capacidad de voltear atrás, y decir, claro, este, perdí el US Open, porque hice esto y esto, y eso me hizo aprender de cómo reacciona mi cuerpo, de cómo tiemblo, de cómo por dentro, este, me siento con tanta adrenalina, que mi swing me traiciona y se me van para atrás las manos, y me encojo y me echo un gancho, y pues solamente viendo atrás, y analizando esas cosas complicadas o malas noticias, este, haces esos ajustes, esos cambios, y dices, gracias a que me pasó esto, hoy en día, este, ya no me va a pasar, ¿no? Ya estoy lista, ya aprendí, y ya no me va a volver a suceder. Yo creo que lo del US Open, por ejemplo, yo tardé, no sé, cinco años, en entender, se me hacía la tragedia más grande de la historia, pero luego dije, ¿sabes qué? cuando me convertí en la número uno del mundo, dije, si me hubiera, si yo hubiera ganado ese US Open, no hubiera estado preparada ni para tanta fama, para tantas obligaciones como profesional, que tienes que hacer miles de cosas, ni para el dinero, para recibir la cantidad de dinero que iba a recibir por el premio, y por mis patrocinadores, y por cosas que iban a venir de estar más ocupada, quizá hubiera, pues, desgastado mi entrenamiento, iba a estar yo, este, distraída con tantas actividades que tenía que hacer, no estaba lista para nada, ni para las actividades, ni para el dinero, ni para la fama, y gracias a todas estas lecciones, en el futuro cuando me tocó ganar, yo ya era una persona madura, sabía cómo manejar todo esto, sabía que la parte de un profesional no solamente es llegar y jugar y ganar, sino una vida fuera del campo de golf, muy, muy complicada que tienes que hacerla bien, porque es tu responsabilidad, y cuando ya llegué a ser la número uno del mundo, o a ganar torneos, ya estaba lista para todo eso, no me queda más que agradecer, ¿no? Laura, hemos hablado mucho de ese torneo, y creo que sería egoísta de mi parte no preguntarte, o no pedirte que le cuentes a la gente exactamente qué pasó. Sí, bueno, pues un US Open, como todo mundo sabe, pues es el torneo que todos soñamos desde chiquititos en ganar, ¿no? Que estás practicando en tu casa, y se le da los ojos, y se puede meter este pot, y guau, gané el US Open, y brincas, y celebras, y das maromas, es como unas olimpiadas, ¿no? Es lo más importante dentro del mundo del deporte en tu disciplina. Y yo, este, muy rápido, muy, muy, este, pronto, ¿no? En mi carrera, tuve esta oportunidad de ganar el US Open, que después de tres días de jugar perfecto y estar en una excelente posición, quizá iba en cuarto, en sexto, no me acuerdo, pero muy, muy cerquita del primer lugar, el último día arranco, son cuatro días de torneo, el último día arranco, juego mis primeros nueve hoyos muy, muy bien, perfecto, sintiéndome muy bien, con un buen ritmo, pegando la pelota increíble, muy segura, metiendo pots, este, toda mi familia ahí, la porra, todo el mundo, y como en el 12, 13, volteo al pizarrón, y veo Lorena Ochoa de México, primer lugar, todavía voy, digo, ahorita se me pone la piel chinita, este, de lo que sentí en ese momento, de voltear a ver el pizarrón y decir, Lorena Ochoa primer lugar en un US Open, ¿no? Entonces digo, a ver Lorena, tranquilízate, qué padre, consiéntate de lo que estás haciendo, hoyo por hoyo, pega un buen golpe, vamos a caminar, respira, entonces ya empecé con todas estas técnicas y estrategias, para mantenerme en el juego, para poder librarla, ¿no? Porque quedaban algunos hoyos por jugar, lo hice muy bien, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, que es un par 5 muy difícil, caí en green de 3, 2 pots par, y me quedaba un hoyo, ¿no? Y entonces tenía que hacer 4 para ganar, 5 para ganar, 6 para ganar, 7 para irme a desempate en primer lugar, y me eché un 8. Tal cual, un 8 en un par 4, o sea, un 8 que yo que no me echaba desde que tenía, ¿no? 7 años, este, entonces fue una tragedia, una tragedia, este, impresionante, en ese momento, digo, por ahí salgo en los récords de las tragedias, o sea, literal, de que, ¿cuáles son los momentos más dolorosos en el mundo del golf? y salgo, ¿no? Este, terminando de jugar, en cuanto meto la pelota al hoyo, llorando mucho, este, sin poder hablar, sin poder, este, caminar bien, como que todos los medios de comunicación se me acercan, y me dicen, ¿qué pasó? ¿cómo te sientes? este, ¿qué tragedia? este, ¿por qué te fuiste al agua? este, dinos, por favor, ¿qué estás pensando? ¿qué pasa? Y yo les dije a todos, miren, no puedo ni hablar, este, los voy a atender a todos, solamente les quiero decir que, me siento muy emocionada, de que tengo la capacidad de ganar un US Open, tuve la oportunidad, en esta ocasión, este, no lo pude hacer, ojalá que en el futuro lo pueda hacer, estoy segura que, aprendí mucho, y caminé y me fui, ¿no? Y, y aprendí tanto de ese torneo, me acuerdo muy bien, en la noche mi mamá me decía, no, chaparrilla, cuando estábamos en el, en el hotel, y me decía, vente a Guadalajara, te chiqueo, te consiento, te doy de comer rico, descansas una semana, para que nadie te entreviste, qué lata, todo el mundo te va a estar preguntando, y te van a estar diciendo, que qué bárbara, que qué tragedia, que cómo estás, que lo siento mucho, total, le dije, mamá, esta es mi vida, o sea, yo mañana ya tengo mi boleto a Canadá, es un torneo muy importante, mi Cádiz también ya va para allá, este, oportunidad nueva la siguiente semana, y jugué perfecto en Canadá, quedé en segundo lugar, o en tercero, no me acuerdo exactamente, pero jugué muy, muy bien la semana en Canadá, y, y luego, conforme pasaron las semanas, pues me di cuenta que fue, digo, probablemente la elección más grande, no, más fuerte, que me había tocado vivir, dentro del campo de golf, y también fuera, porque todo lo que sucedió, conforme a ese día, no, esa tragedia, pues me cambió la vida, y gracias a eso, hoy en día te puedo decir que, pues llegué a donde llegué, o sea, me, me, me hizo tan fuerte, no, y, y también, eh, fue una elección tan importante en mi vida, que de ahí en adelante empecé, de veras, a mejorar mucho, a hacer las cosas de una manera diferente, a sentir mi cuerpo, pues mejor los fines de semana, los domingos, y hasta que encontré la combinación perfecta para, ganar, y a dominar, ¿no? Qué historia, y, sí, quién sabe qué hubiera pasado, como dices, si ganas ese torneo, igual, estabas muy chica para soportar todo, ¿no? Sí, sí. Que después volviste y ganaste el torneo. Este torneo en específico, no, pero gané dos torneos, este, muy especiales, también muy importantes, que no los cambio, ni por un US Open, padrísimo. También leí, Lore, que, que tu coach te decía que el cerebro, funcionaba a base de objetivos, ajá, y tú, ¿cómo fijabas los objetivos? ¿Tenías algún tipo de técnica para saber qué es lo que podías lograr, algún rango de tiempo en el cual te fijabas para trabajar? Sí, por supuesto que como cualquier deportista, bueno, o ser humano, tienes tu calendario, y tienes tus objetivos, decir, bueno, este año lo que quiero hacer es, si el año pasado quedé en 12 torneos top 10, este año quiero ganar un mínimo de, no, 15, 16 torneos top 10, este, quiero top 3, a lo mejor, no, este, 12 o 10 diferentes ocasiones, mi meta es ganar 7 torneos, todo eso, pues, es, no, una estadística, y tienes tu calendario, y las semanas que vas a jugar, que vas a descansar, que vas, perfecto, no es difícil para nadie en el mundo, tienes que ser tú realista, creo que es importante dentro de tus metas, ser realista, ¿no? Pero también es muy importante empujarte a dar más, entonces, yo lo que me fijaba muchísimo era como mis metas a corto plazo, lo inmediato, lo que yo tenía control, lo que yo hacía mañana, pasado, tenía como muy claro metas por semanas, y metas tan específicas como dos horas de práctica, entonces, esto es un tema bien importante, yo siempre, este, les digo mucho cuando doy pláticas motivacionales y eso, que primero tienen que todo mundo saber para qué somos malos, ¿no? O sea, siempre es pararte en un auditorio y decir, a ver, tú, tú sabes para qué eres malo, o sea, ¿quién sabe? Levanten la mano, ¿quién sabe? ¿Para qué somos malos? Las cosas que nos cuestan trabajo, es justo lo que tenemos que identificar, y mañana en la mañana ponernos a trabajar, no podemos desperdiciar ni un día en este sentido, lo que hacemos bien, lo hacemos muy bien, y es regalado, tú te levantas, tienes tus pendientes en la chamba, lo que te gusta, lo haces rapidísimo, temprano en la mañana, contesto, contesto, la foto, ay no, quiero fijar la foto, eso lo hago más tarde, ¿quién sabe qué? No, este correo que tengo que firmar, luego le pido el favor a alguien, y luego, y empiezas a dejar las cosas que te cuestan trabajo, siempre a un lado, siempre para después, siempre se lo encargo a alguien, siempre lo soluciono, eso mejor mañana, y eso es justo lo que no podemos hacer nosotros como seres humanos, no podemos permitir dejar pasar el tiempo, ni un minuto, ni una hora, ni dos horas, porque en donde tenemos más espacio para mejorar, es en nuestros errores, en lo que hacemos mal, lo que hacemos bien, lo hacemos perfecto, y no nos cuesta nada de trabajo, y yo sé que hago mal, que en la mañana me levanto, y ya estoy diciendo a Pedro, mi hijo que haga la tarea, y que se meta al internet, en vez de chiquearlo un ratito, este, y contarle un cuento, llevármelo a la cocina, echarnos una concha juntos, entonces, nosotros ya sabemos lo que hacemos mal, pero no hacemos nada al respecto, entonces es, identificar lo que hacemos mal, yo sabía que las 65 yardas era malísima, y que las 180 yardas con viento en contra, era malísima, y que me costaba mucho trabajo pegarle un driver, con slice, sobre todo cuando estaba, este, con viento, ¿no? entonces, ¿qué hacía? yo, al día siguiente, me iba a la práctica, ¿no? le pegaba 400, 500 bolas, las que quieras, a las 65 yardas, y le pegaba derechito, le pegaba con la pelota atrás, le pegaba con la pelota adelante, le pegaba con el bastón corto, con el bastón largo, le pegaba con la de bajada, con la de subida, le pegaba con los ojos cerrados, le pegaba con un wedge, con otro wedge, todo lo que hacía era, era pegarle las 65 yardas, hasta que las dominara, y al siguiente torneo, yo sabía que las 65 yardas, estaba lista para dejarla en la bandera, y hacer un verdi, pero siempre como seres humanos, y que nos da flojerita, hacer este análisis tan sencillo, para qué somos malos, qué nos cuesta trabajo, qué nos da flojera, qué dejamos a un ladito, hacemos y vivimos las cosas, que nos salen bien, y que nos gustan facilísimo, y yo creo que aquí es donde está la diferencia, entonces para mis metas a corto plazo, yo mañana tengo de meta, pues correr 50 minutos, pero como siempre corro a 6.5, voy comodísima, pues mañana voy a correr a 5 o 4.8, y sabes perfecto, o sea como, qué es lo que nos cuesta trabajo, sabes perfecto, pero lo hacemos a un lado, y lo hacemos otro día, o luego cambiamos, y eso es lo que no puede ser, entiendo lo que me estás diciendo, pero ahí te va otra perspectiva, sobre lo mismo, qué pasa si, simplemente aceptamos, que hay ciertas cosas, en las que no somos buenos, y entonces en vez de tratar, a ver entiendo que, en tu situación, a ver te vas a enfrentar, a un golpe de 65 yardas, es inevitable, a eso te dedicas, no puedes barrerlo abajo del tapete, pero en la vida en general, hay cosas que simplemente, podrías delegar, y decir, nunca voy a ser bueno, en contabilidad, no me voy a pasar todo el día, aprendiendo contabilidad, cuando puedo dedicarme, a perfeccionar mi golpe, de 65 yardas, o sea, en qué momento, si se vale decir, voy, prefiero trabajar, en lo que soy buena, para ser extraordinaria, a trabajar, en lo que soy mala, para ser mediocre, o promedio, en el mejor de los casos, que creo que le pasa mucho, a los niños, a veces siento, que estamos, produciendo niños promedio, en vez de, fortalecer, o impulsar, estas cosas, en las que son extraordinarios, si, o sea, o sea, lo dijiste bien, yo creo que no hay, una respuesta, no es mejor que la otra, porque, todos somos muy diferentes, y es algo muy, muy personal, en mi caso, estoy hablando, del golf, estoy hablando, de un deporte, que es individual, estoy hablando, de una cabeza, que para poder ser, la mejor del mundo, tienes que estar, al 100, en todos los detalles, y en todos los sentidos, entonces, está un poquito complicado, contestarte, pero creo, firmemente, que todo se hace, en equipo, que es mucho mejor, mucho más fácil, y mucho más bonito, trabajar en equipo, hacerlo con compañeros, con amigos, y que claro, que dices tú, a esa persona, que le vas a delegar, y al que le toca hacer, esta área, por supuesto, que la haga, es mucho mejor, mucho más importante, pero de todos modos, hay cositas, que tú, en tu persona, tienes que mejorar, que tú, tienes que cambiar, que tú, además, ya las identificaste, pero te da una flojera, corregir, ¿verdad? Entonces, no le des vuelta, la respuesta, o sea, son dos cosas, completamente diferentes, una es, tú tener esa capacidad, de identificar, las cositas, que te cuestan trabajo, y que haces mal, y entonces, es que en los errores, en las cosas que hacemos mal, es donde tenemos más espacio, para mejorar, porque lo que hacemos bien, ya lo hacemos muy bien, seguramente, detallitos, como mejor comunicación, la manera de hablarles, a los demás, la manera de exigir, la manera en que me levanto, los buenos días, ¿no? a mi esposo, a mi esposa, si ya sabes, que, este, pues no le echas nada de gana, para estar en la cocina, cuando desayunan, porque son puros gritos, pues mejor llegas a la cocina, siéntate temprano, y les órale, ahora yo les hice desayunar, los acompaño, son detallitos, tan chiquitos, como seres humanos, como papás, como familia, o en la parte del trabajo, ¿no? Este, para mí era muy, muy importante, tener como esa claridad, y ponerme metas, mañana voy a hacer esto, esta semana quiero lograr esto, el fin de semana, ya quiero dominar esto, y la siguiente semana, voy a trabajar en otro detalle, sin descuidar lo que ya hacemos bien, ¿no? Este, por ahí va, yo creo, más o menos. Perfecto, me queda muy claro, cómo lo estás diciendo, y sí, definitivamente, creo que, si buscas ser el mejor del mundo, pues definitivamente, donde hay más espacio de mejora, es en donde peor juegas. Y son tres detallitos, y, y en dos semanas van a ser otras cosas diferentes y más raras, pero, tienes que tener esa capacidad de decir, ahora esto, ahora hay que ajustar esto, ahora hay que cambiar esto, ahora hay que mejorar esto. Yo si te, este, digo, pudiera, ¿no? Dar un consejo en particular, o un detalle en particular, además de este, que te estoy diciendo de, identificar muy bien tus debilidades, tus errores, y ponerte a trabajar inmediatamente en ellos, como personas, como seres humanos, como deportistas, en todos los sentidos, el otro que me gustaría compartir es, atrevernos a tomar decisiones, a hacer un cambio importante. Es igual de importante, este, esto que te estoy diciendo, el otro de las debilidades y los errores, creo que es un complemento perfecto, porque, solamente nosotros, esa voz interna, y, y esa, como, corazonada que traes, y esa vocecita que te habla, solamente nosotros, nadie, nadie más puede saber, ni el psicólogo, ni tu maestro, ni tu esposo, ni nadie, nadie más puede saber, de las cosas que tienes que cambiar, y muchas veces ese cambio, pues, implica tomar una decisión, hacer un ajuste, terminar una relación, terminar, este, con alguien del trabajo, este, reinventarte, cambiar de coach, hacer, este, una disciplina diferente, lo que sea, por ejemplo, yo, yo en el caso del golf, un ejemplo así, como muy, muy particular, de, un caddy que tuve, este, que se llama Lance, que somos buenos amigos, en un torneo muy, muy importante en el verano, donde ya estaba dos, tres torneos de ser, de llegar a ser la mejor del mundo, me empecé a desesperar, porque me di cuenta que este caddy, en un momento tan importante, tan decisivo, cuando ya estábamos en los últimos años, para ganar un torneo, me transmitía, pues, un poquito como de miedito, como de inseguridad, me hacía titubear, lo veía nervioso, este, y entonces, a los ojos de los demás, él era perfecto para mí, un chavo con valores, muy educado, viajó a Guadalajara conmigo, estuvo ahí, entrenando, comunicación con Rafa, perfecto, súper positivo, el más puntual, siempre sumando, lográbamos todas nuestras metas, perfecto, íbamos en el camino perfecto, para ser la mejor del mundo, y yo dije, como alguien, con el que yo, voy a llegar a ganar, y a dominar, y a ser la mejor, en un momento tan importante, tan decisivo, lo siento que titubea, me transmite miedo, inseguridad, lo veo que anda nervioso, que respira apresurado, que camina, y creo mucho, en las segundas oportunidades, terceras, cuartas y quintas, yo creo que todo se puede, platicar, arreglar, ajustar, intentar hacer ahí, algunos cambiecitos, antes de esta gran decisión, no, de comprometernos, a un cambio importante, pero yo ya había, trabajado con él, un año y medio, de Lance, acuérdate que no me gusta, que me des información, si no te la pido, Lance, cuando estemos en un momento importante, primero llegamos, yo te pregunto, lo que te pregunto, me contestas, y ya, no me des más información, que no te pida, y acuérdate, cuando estamos así, solamente si yo tengo alguna duda, te voy a preguntar, si no, no, y ya, después de seis meses, siete meses, un año, él no tenía esa capacidad, ¿no?, de sumarme, en un momento tan complicado, y decidí terminar con él, entonces mi papá me decía, pero ¿cómo?, qué tragedia, es una excelente persona, trabaja muchísimo, es súper dedicado, ya va a ser la mejor del mundo, él se merece estar contigo, cuando seas la mejor del mundo, o sea, papá, no puedo estar con alguien así, me voy a animar allá, terminar con él, pero estás en medio verano, estás en Europa, ¿quién te va a ayudar?, qué tragedia, entonces, Rafa me decía, no, pues, digo, no, no me parece algo coherente, que lo hagas en este momento, espérate que termine el año, termina de jugar, estás jugando muy bien, trabajas súper bien, vas logrando todas tus metas, y nadie sabía más que yo, o sea, yo era la única persona, que por dentro, y me quedó clarísimo, que él en momentos tan decisivos, que era de cosita, de cinco, diez minutos, que era de reaccionar perfecto, hacer un tiro perfecto, y ganar el torneo, no me daba esa tranquilidad, no me daba esa seguridad, y me animé, me arriesgué, todo el mundo me decía que no, todo el mundo me decía que no me apresurara, que me esperara, y terminé con él, y en dos semanas, conocí en un estacionamiento en Ohio, a mi Cade, a las seis y media de la mañana, que gané un torneo con él esa semana, y con él gané 25 torneos en mi carrera, entonces, si yo no me hubiera animado a hacer ese cambio, que afuera se veía como tan dramático, y tan a lo mejor apresurado o malo, jamás hubiera alcanzado mi máximo potencial, con alguien que en un momento tan importante, no te suma, no te ayuda, no te da tranquilidad, no te da seguridad, no te apoya, no te acompaña, entonces yo solita dije, ¿sabes qué? Nadie puede tomar esta decisión por mí, yo tengo que animarme a hacer este cambio, a pesar de las consecuencias, de estar sola en medio verano en Europa, y esa decisión me cambió la vida, me cambió mi carrera totalmente. Y de la mano de eso, qué bueno que estás tocando este tema, porque creo que en muchos aspectos de tu carrera, hiciste cosas poco convencionales, y que iban inclusive en contra de la opinión de los expertos, en este caso era no cambies de caddy, pero desde manager, hasta no cambiar tu swing, cuando todo el mundo te decía que necesitabas trabajar en tu swing, hasta no cambiar de coach, cuando todo el mundo te decía que si te iban a firmar los grandes, necesitabas tener un coach diferente. Sí. ¿En qué momento? O sea, me parece que estabas muy en contacto con lo que te decía tu instinto. Sí. ¿Cuánto sabes que hay que marcar la raya entre lo que dicen los expertos, y lo que en realidad tú sabes que tienes que hacer? Necesitas tener mucha confianza en ti misma. Sí, yo creo que claro que nos tenemos que siempre unir y acompañar de gente profesional con esa preparación, cada uno en su disciplina, por eso yo tenía mi equipo completo, porque era mi familia, para las porras, el apoyo emocional y todo, y tenía a Rafa en la parte técnica, y tenía a mis psicólogos, y tenía, o sea, en el gimnasio, todo eso perfecto, siempre acompañada de gente que te suma, que te acompaña, que conocen tus sueños, que conocen tus metas, que conocen lo que quieres lograr, lo que quieres hacer para que te echen porras y te acompañen y te ayuden a crecer, pero también yo creo que al final del día tú solito es lo que sabes, que es lo que necesitas. A mí dos cosas me funcionaron muy bien, pensar que la decisión que yo estuviera tomando fuera la correcta, a largo plazo, y siempre, 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 tomar mi decisión, pensando mucho en mi persona, este, como mujer, en la parte emocional, y no en la parte de dinero. Yo creo que muchas veces, no solamente los atletas, también profesionistas, y pueden cambiar su estilo de vida, pueden cambiar la ciudad, pueden cambiar, tomar decisiones por la parte de dinero, o por la parte económica, y arrastran, y perjudican a los hijos, a la familia, al núcleo, a la felicidad de ellos, y pasa, yo creo que, muchísimas veces, pasa miles de veces, puede ser una decisión chiquita, puede ser una decisión grande, pero creo que para mí, por la educación que me dieron mis papás, por supuesto, yo creo que, todo esto que te estoy diciendo, pues, se lo debo a mis papás, en la manera en que ellos me educaron, y en la manera que ellos, con su, manera de vivir la vida, pues, que yo vi, este, maduré yo, y aprendí, siempre, cuando se trataba de dinero, ponía mucha atención, decía, a ver, no, este, ¿por qué esto y esto? Yo prefiero, que ahorita, en este momento, no me den esta cantidad de dinero, prefiero quedarme en mi casa, con mis hermanos, estar cerca de Rafael, este, viajo dos horas a darlas, y después viajo a todo el mundo, son dos horas más, pero para eso prefiero estar en mi casa, con mi familia, acerca de mis amigos, siempre tomé las decisiones, muy segura, hice muchísimos sacrificios, no significa que no hice sacrificios, mucho más que cualquier otra persona, pero, siempre como que me fijé a largo plazo, qué es lo que me iba a dar a mí, ese equilibrio, esa fuerza, para aguantar en los momentos más difíciles, y para soportar tantas cosas, que tienes que vivir como profesional, y era, pues, estar en mi casa, con mi núcleo, con mis amigas, con mis seres queridos, para después aguantar todo esto otro que se vino, y mis amigas que tomaron la decisión por dinero, y que se fueron a vivir solas a Estados Unidos, con un maestro, que les dieron un coche, y un departamento increíble, ni una, jugó muchos años golf, todas se quemaron, y se cansaron antes, pues, por esta soledad, por este, este, celos, por, por esta envidia con las demás, por problemas económicos con sus papás, por esta independencia, que no estaban listas para tener, entonces, es bien importante también, este, fijarnos en eso. Una de estas grandes decisiones, si no es que la más, y más estratégica, que tomaste pensando en tu bienestar, fue, en tu plan de carrera, y tú desde el inicio tenías, un plan, ¿cuál era ese plan? Sí, o sea, quería, cuando yo, yo viajé a, o sea, cuando ya estaba en Estados Unidos, después del golf colegial, jugando en la LPGA, me di cuenta, pues, que la vida de la, de la mujer golfista, de una mujer profesional, en la LPGA, era muy difícil, porque era, pues, mucha soledad, mucho tiempo fuera de casa, viajábamos alrededor de 40, 45 semanas al año, es una cosa ridícula, nada más descansar, pasábamos 4, 5, 6 semanas al año, me di cuenta, que no me quería convertir, en una persona, como las que yo, había visto, como las que me había fijado, ese primer año que viajé, en la LPGA, eran chavas de 37, de 38, de 40, de 42, de 45, solas, casi nadie, 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 en la LPGA, estaba casado, sin hijos, sin familia, en una vida así, de mucho glamour, cuando estás en los primeros lugares, te quedas en hoteles increíbles, viajas a lugares, este, muy, muy bonitos, en donde te quedas en un hotel espectacular, y cenas padrísimo, y, este, el campo precioso, y te atienden, es muy difícil, pero también es de mucho glamour, no, es, es muy bonito, conoces muchos lugares en el mundo, entonces, muchas de estas mujeres, amigas, grandes amigas, que en el futuro nos hicimos grandes amigas, se me han quedado solas, y solas, y solas, y yo, cuando llegué a la LPGA, dije, esto es justo lo que yo no quiero que me pase a mí, y me prometo a mí misma, que cuando pase un cierto número de años, yo en mi cabeza, en mi cabeza me puse 10 años, me voy a retirar, y si encuentro a la persona con la que yo me quiero casar, y quiero formar una familia, me voy a retirar, y me puedo retirar antes, no, porque, creo que la vida, digo, es tan corta, y yo soy muy aventurera, y muy animosa, y, y me encanta hacer miles de cosas, y actividades fuera del campo de golf, que yo decía, quiero, lo más importante, pues, poderme casar, poder tener una familia, a disfrutar esta otra etapa, fuera del campo de golf, y no me quiero quedar, como muchas de ellas se quedaron, por estar en este ritmo, de, de ganar dinero, y de viajar, y de mucho glamour, quizá, pero, al final del día, pues, estaban solas, ¿no? ¿Y nunca fue tentador, dejar tu plan a un lado? No, 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 no tienes idea lo fácil que, tomé la decisión, porque, además, fue una decisión súper bonita, una decisión padrísima, por el, el casarme, el, el, formar una familia, gracias a Dios, me retiré, feliz con el golf, feliz con los medios de comunicación, perfecto con mis papás, sigo con mis patrocinadores, este, no me cambio por nada, fue algo, que le doy gracias a Dios todos los días, porque me dio esa sensibilidad, como de darme cuenta, que ya había llegado mi momento, que el golf, que el golf ya no era mi prioridad, y que quería hacer otras cosas fuera del campo de golf, entonces, pues, qué mejor que retirarme como la número uno, ¿no? y me armé de valor, y lo sentí clarísimo por dentro, lo platicé con mi familia, todo el mundo me apoyó muchísimo, y empecé a, pues, encaminarme para mi retiro, y padrísimo, ¿no? Hoy soy una mujer muy activa, porque tengo muchas cosas también, este, que me encantan hacer, sigo con mi fundación, que es lo más importante, este, doy conferencias, clínicas de golf, estoy diseñando campos de golf, ¿no? Juego torneos, exhibiciones en todo el mundo, y, y puedo tener a mis hijos, ¿no? Y a mi esposo, y, y estoy disfrutando mucho esta otra etapa fuera de los torneos. Sí, pues, la verdad es que de lo que hablas, salió tal cual planeado, ¿no? Y lo estás ejecutando a la perfección. Antes de pasar a, a lo que mencionaste ahora, que es tu fundación, que es una parte increíble que tienes, tienes una fundación en Estados Unidos, me gustaría nada más preguntarte una cosa, tú cuando entraste a la LPGA, tenías como, ideal ser la número uno, obviamente, y estaba Annika Zornestam, ¿no? Y, y, y era alguien que claramente te inspiraba, y con quien tuviste bastante cercanía, y en el libro mencionas que en algunos de los torneos que terminaron jugando uno a uno, ella como que ganara o perdiera, te daba una última línea, como algún consejo. ¿Cuál es el consejo más valioso que te llevas de Annika? De Annika, híjole, qué buena pregunta. Yo creo que un, un torneo que me dolió muchísimo, que me ganó, estábamos en, en Phoenix, en un campo, este, que a mí me, me encanta, ¿no? En ese campo, siempre jugué bien, y aparte sentía como mucho cariño y mucho apoyo, porque era en Arizona, ¿no? Yo había estudiado cerca de ahí, venían, este, muchos amigos y parientes por allá, venía a ese torneo. Eh, después de jugar cuatro rondas casi perfectas, este, empaté con Annika en primer lugar, me fue a ese empate, yo estaba, pues, digo, nerviosísima, muy acelerada, este, le pedí un poquito mal a mi primer tiro, pero la dejé jugable, las dos, en un par cinco, uno yo muy largo, muy bonito, con agua a la izquierda, y el green alrededor de muchas trampas, eh, yo, es un par cinco, yo estaba en green ya de tres, en buena posición, no tan cerquita como ella, este, poteo yo primero, no la meto, ella un poquito más cerca, potea, y la mete y me gana, ¿no? Eh, no, no sé, como que, es una cosa muy chistosa, porque entre que el respeto que le tienes, la admiración que le tienes, pero también ya estas ganas de decir, yo te voy a ganar, yo sí puedo ganar, yo te quiero ganar, eh, me abrazó, o sea, yo, otra vez llorando, y así me abrazó, y me dijo, Lorena, no te preocupes, este torneo me tocó a mí, vas a ganar muchos torneos más, ¿no? O sea, pero, fue algo muy bonito, como, pues un gran respeto, de darme ese abrazo con mucho cariño, y, y como, como que a ella le, le quedaba ya claro que, ya venía esa tranquilidad, transición, de ella, que es 10 años más grande que yo, ya estaba como en sus últimos momentos, en sus últimos torneos, ¿no? Que ella, pues ganó, incluso que ganó, ¿no? Ella era como el final de su carrera, y yo estaba como iniciando esta, esta nueva era de, de, de jugar, y de ganar, y de ganar, entonces, fue ahí donde, me pareció, este, increíble su comentario, porque como, con mucho cariño, con mucho respeto, me lo dijo, y, ese torneo fue, si no me equivoco, a principio de año, que jugábamos, este, en, en Phoenix, y al final de, de, de año, ya le gané yo un torneo en Pan Springs, por primera vez que teníamos uno, uno a uno, no ese domingo, de, me lleva una, le llevo una, empatamos, le llevo una, me lleva una, y así, hasta el hoyo 18 le gané, igual me dio el abrazo, y me dijo, ya ves, ya te tocaba a ti, vas a ganar muchos torneos, o sea, como, una rivalidad súper bonita, de mucho respeto, pero que venga de ella, no, esa, esa, esa forma en que me lo dijo, además de que, este, digo, somos buenas amigas, hasta el día de hoy, seguimos siendo buenas amigas, este, hacemos cosas juntas, para todo este tema de recaudación de fondos, de las fundaciones, y, y ayudar a los demás, y también para, ayudar a que el golf crezca, cada una en su país, y cada una con lo que estamos haciendo, siempre nos hemos, este, apoyado, y bueno, pues admiro mucho, este, cómo hizo las cosas, porque, sí me, siempre me dijo cosas positivas, no, cosas bonitas, que a mí me, me ayudaron mucho. Ahora, háblame un poco, de esta parte de ayudar a los demás, porque mucha gente que te conoce, habla de ti, como alguien que, diariamente, realiza actos de generosidad desinteresada, me llamó mucho la atención, el capítulo que tienes en tu libro, de la caja de cristal, con un millón de dólares, no, y, y que decides donar, a ver, de dónde nace esta, esta necesidad, o esta, este drive, por ayudar, y hoy, cómo lo estás haciendo. Sí, eh, bueno, mi fundación, la arranqué, este, muy al principio de mi carrera, de hecho, en el primer año de mi carrera, dentro de la LPGA, y me acuerdo muy bien, que mi mamá decía, pero, pues, cómo vas a abrir una fundación, no eres famosa, no tienes dinero, nadie te conoce, ¿por qué vas a tener una fundación, no? y, y me acuerdo muy bien, que yo le decía, mamá, pero es que quiero ayudar a los demás, o sea, quiero hacer algo padre, algo bonito, entonces, arranqué con mi fundación, con cero pesos, y las cosas se fueron acomodando, eh, inmediatamente me enamoré de esta escuela, que se llama La Barranca, que yo era una de las cosas que ayudaba, porque ayudaba a muchas cosas, este, hacía un cierto número de torneos al año, en donde recaudaron fondos para, pues, diferentes instituciones, o fundaciones, y esta escuela en particular de La Barranca, este, yo, entre que rezaba, y pedía, y decía, ¿cómo le hago para escoger una sola cosa, porque quiero hacer, pues, la diferencia, ¿no? Quiero que el apoyo sea mayor, y de veras, este, pues, enfocarme solamente en una causa, esta escuela me cayó como anillo al dedo, porque la familia que la apoyaba, ya no tenía fondos, este, y, y dije, bueno, pues, yo me la quedo, yo me quedo con la escuela, entonces, arranqué, este, con una primaria, en donde yo me comprometí, pues, a mantener esta primaria, y me comprometí también a comprar el terreno, este, junto, y a hacer una secundaria, una prepa, y a hacerle todas sus instalaciones de, pues, el huerto, y la cancha de básquet, y la cancha de fútbol, y las instalaciones, y la biblioteca, y todo, y, bueno, pues, hoy en día la escuela de La Barranca funciona increíble, y, ya han pasado más de 6,000 niños por la escuela, es algo, este, padrísimo, cuando yo jugaba, mi motivación, número uno, digo, además de ser mexicana, y el orgullo de representar a México, pero lo más bonito era sentir esa motivación, de mientras, este, mejor jugaba, más ganaba, más podía apoyar, ¿no? Más podía ayudar a los niños de La Barranca, y sí fue una gran motivación en mi carrera, y hoy lo que hago, este, por supuesto, es mi prioridad, pues, el asegurarme de mantener a esta escuela y a estos niños, para cambiar la vida, no solamente a un niño, a una niña, pero a la familia, a la comunidad, y a todas las personas que, que están involucradas, yo creo que mis papás, pues, digo, ellos, te repito que, este, yo que somos como, somos, ¿no? Y en la familia que nacimos, y, este, por cómo nos enseñaron a hacer las cosas, tener esa sensibilidad de decir, yo, en lo personal, tengo mucho más de lo que jamás me imaginé, yo creo que para ser felices, no necesitamos, pues, tanta cosa, y de esa manera, digo, me considero, súper, súper afortunada, es una bendición, ¿no? El poder lograr mis metas, pero también, pues, tener todo lo que tengo, y entonces, yo creo que lo más bonito es poderlo compartir, poder dar, ¿no? Poder regalar, cambiar la vida a alguien, estoy muy comprometida con el tema de la educación, porque, sí es un tema que en México, desgraciadamente, estamos muy, muy mal, ¿no? Por debajo de todos los índices, este, mundiales, por supuesto, y es una tristeza que, siendo que tendría que hacer algo, pues, ya, que lo demos por hecho, ¿no? Que todos los niños de nuestro país, este, reciban la educación que se merecen, pues, no, no, no es, ni, ni va a suceder pronto, entonces, se me hizo una manera muy, muy importante de, de poder formar a un niño, a una niña, para que les cambie su futuro, niños tan vulnerables, con tantas problemáticas, con cero dinero, pero también con abusos, este, con muchas cosas que les pasa, y nuestro programa los atiende al 100%, les damos de desayunar, hacemos ejercicios de meditación, de estiramientos, vamos al salón, en el salón tenemos un taller y un salón, y está hecho a base de la música, del movimiento, este, del canto, del arte, Jorge Viladoms, que es nuestro mejor pianista, el mejor pianista mexicano, que hemos tenido, que vive en Suiza, su escuela de música, está en mi escuela, y esto es algo padrísimo, tenemos un coro, tenemos cientos de instrumentos, y niños que tocan, todos estos instrumentos, es una cosa increíble, y bueno, pues, ahí estamos trabajando mucho, es para mí una gran motivación, esto, el tema de, de la escuela, y, y la verdad que me siento feliz, es una responsabilidad, que yo tengo, yo creo que es una responsabilidad de todos los mexicanos, si podemos hacer algo para ayudar, si podemos como meternos, con alguna causa, si podemos simplemente, darle el ejemplo a nuestros niños, a nuestras familias, porque todo empieza en casa, de llevarlos, de acompañarlos, de hacer algo, un servicio social, algo bonito, se me hace, pues, la mejor manera, ¿no?, de, también de educar a nuestros niños, de dar ese ejemplo, para que seamos sensibles, hay tantas necesidades en nuestro país, y nosotros somos, somos suertudos, ¿no?, afortunados, la verdad, de, pues, de tener lo que tenemos, ¿no? Totalmente de acuerdo, de todos estos proyectos, que tienes en el plato, los próximos 12 meses, ¿qué es lo que más te emociona, a qué te estás dedicando más? ¿qué es lo que más me emociona? Bueno, hoy en día, en este momento, este, estamos haciendo mucho por México, este, tenemos una plataforma que se llama Lentro, que lo que estamos tratando de hacer es, pues, animar a, es para todos los mexicanos, y de todos los mexicanos, en estas épocas, en estas épocas, ¿no?, de tantas dificultades, y aparte problemáticas que vienen, esta plataforma la estamos haciendo para ayudar a la educación, a la salud y a la alimentación. Nos propusimos, es una meta que tenemos, de recaudar 50 millones de pesos, para poder ayudar a estas tres, este, ¿no?, diferentes, este, áreas, y lo que estamos haciendo, me junté con Bernardo Zambrano, que es un tipazo, y es así, súper emprendedor, pero, este, siempre con mucho corazón, y con Regina García, de Fundación Becar, para hacer un equipo, y nos propusimos hacer algo, un poco como lo están haciendo en Estados Unidos, es decir, la iniciativa privada tiene que hacer algo, nosotros tenemos que hacer algo para ayudar, a todo lo que se nos viene, entonces queremos recaudar fondos, para poder ayudar a muchos, a los más vulnerables, no estoy hablando de ciudades grandes, ni tampoco de la ciudad de México, pero sí queremos ayudar a muchos estados, en estas tres diferentes áreas, a apoyar, y lo que estamos haciendo, nosotros como deportistas, y celebridades como tú, y empresarios, y todas estas personas, personas que de alguna manera, puedan llegar a más, y dar su ejemplo, y apoyar, regalar una experiencia, o algo padre, para que todo el mundo se anime, a hacer este donativo, que le estamos pidiendo, de mínimo 100 pesos, para poder recaudar fondos, y ellos pueden ganar, una de estas experiencias, ha sido bien bonito, ver la respuesta de la gente, le he pedido a muchos amigos, deportistas, artistas, empresarios, y todo el mundo, me ha dicho que sí, ha sido muy bonito, ver esa respuesta, como reacción de la gente, y bueno, queremos recaudar, mucho más, si esto funciona, dejarlo algo permanente, para tantas necesidades, que tenemos en el país, fíjate, en la escuela de la barranca, mi escuela tiene 360 niños, y el 70% de los papás, de los padres de familia, ya perdieron sus empleos, y inmediatamente, la siguiente semana, de que sucedió todo esto, ya habían sacado a 50 niños, de la escuela, nosotros fuimos con los papás, les decimos, ni un niño se sale de la escuela, tu niño está becado al 100%, aquí le damos alimentación, le ayudamos con el transporte, no queremos que salga, ni un solo niño de la escuela, pero no queremos que salga, ni un niño de la escuela, en todo México, en nuestro país, no podemos permitir, que estos niños, luego se salgan, que trabajen, que empiecen a delinquir, que después tengamos problemas mayores, en el tema de educación, yo que me preocupo personalmente, pues vamos, mi meta es, que mis niños de la barranca, si están bien, y están seguros, pero queremos ayudar, a muchas escuelas, de nuestro país, que sea una ayuda, para todos, entonces, pues gracias por preguntar, ahí estamos trabajando mucho, muy contentos, y yo de chamba, pues tengo, soy, estoy preocupada, porque como ahora, no hemos hecho mucho, ni viajado mucho, todo se viene, ya ahorita, para los meses, de septiembre, octubre, noviembre, ojalá que las cosas, un poquito se normalicen, y podamos seguir, pues con este trabajo, que es tan importante, para todos, y seguir generando, en todos los sentidos, pues empleos, y que todo el mundo, vuelva a la normalidad, lo más pronto posible, me encanta, el diseño de campos de golf, estoy súper emocionada, ya estamos haciendo, uno en Belice, y uno aquí, que se llama Costa Canuba, bueno, en Nayarit, cerca de Puerto Vallarta, en donde ya va a tener, el campo mi nombre, estoy muy emocionada, de que un campo de golf, se llame, Lorena Ochoa, y la gente lo pueda, conocer, y bueno, pues mi prioridad, la fundación, como bien sabes, y pues también, diferentes actividades, que tenemos, para la recaudación de fondos, exhibiciones, sigo jugando golf, estoy en forma, porque me invitan a jugar, exhibiciones por todo el mundo, y pues no puedo llegar, y jugar mal, entonces, eso también me tiene muy contenta, que practico un poquito, juego, estoy fuerte, y tratando de, de hacer, este, pues todo lo que se puede, para dar un buen ejemplo, a mis hijos, no bueno, ya me dijeron que estás, activa es poco, o sea, que estás corriendo trails, carreras de 30 kilómetros, que ahora estás, tocando guitarra, sí, o sea, entretenida, se ve que estás, pero tocando mucho, oye, y encantado, yo ya, ya estuve en contacto, con tu equipo, de Lentro, y en lo que les pueda ayudar, Flores, se te ve que, que la educación, y todo este tema, de filantropía, te apasiona, no, o sea, hasta cambiaste, tu postura corporal, ahorita que estábamos platicando, y te metiste de lleno, si no hubieras sido golfista, ¿qué hubieras sido? Híjole, esa pregunta, pues me la han hecho un millón de veces, pero, no me, ni te la puedo contestar, porque, como nací con el golf, este, toda mi vida, está relacionado con el golf, como ha sido mi pasión, este, mi vida, todas mis amistades, todas mis actividades, me encanta el deporte, este, soy apasionada de la naturaleza, mucho, este, me encanta todo lo que tenga que ver de bicicleta de montaña, este, hiking, campamentos, pesca, me encanta todo lo que sea de montaña, yo creo que seguramente algo relacionado con el deporte, quizá, pues algún, a lo mejor coach, no, también, entrenadora de, de algún deporte, de algún, de algún deportista, porque, me gusta mucho todo este tema de la parte de habilidades y de técnica con la parte mental, tengo mucha ilusión de en un futuro poder abrir, este, en forma una, una clínica, una academia que lleve mi nombre, hoy en día no lo puedo hacer, porque yo físicamente tendría que estar ahí ayudando, dando clases, y, y no, no es mi prioridad hoy en día, no tengo tiempo, porque, pues mi prioridad son mis hijos, no hay mi familia, y, ya más adelante veremos, a ver qué. ¿Hay alguna lección? Porque hemos hablado de todas estas lecciones y estos descalabros y todo, ¿cómo has podido destilar aprendizajes de cada uno de tus errores, por decirlo así? ¿Hay alguna lección que te hubiera gustado aprender antes? Pues mira, este, por lo mismo, de cómo jugué, cómo gané, la cantidad de tornados que gané, los mayors que gané, este, siempre me dicen, bueno, pero ¿qué te hubiera gustado hacer? O ¿con qué te quedaste con la cosita? O ¿cuál tornado te hace falta ganar? Pues contesto muy contenta y muy, este, este, segura, pues estoy feliz con lo que tengo, con lo que me tocó ganar, con lo que hice, con lo que deshice, con lo que aprendí, las lecciones tan duras que me dio la vida, yo creo que ya es, este, pedir demasiado, ¿no? Yo creo que, este, eso es justo lo que tenemos que hacer todos, todos los seres humanos tenemos que estar satisfechos y contentos con lo que tenemos, con el camino que hemos recorrido, con las burradas que hemos hecho, con las cosas increíbles que hemos logrado, y tener esa capacidad de, yo te decía, de hacer las cosas con más ligereza, y estar contentos con lo que tenemos, admirar a la persona que está al lado de nosotros, no tenemos que admirar a un gran empresario, y a un gran deportista, y a un gran, este, científico, o alguien de la moda, o algún artista, como tener más, más, este, pues esa, manera de ver, la vida, y admirar a las personas que están a tu alrededor, con las que vivimos, con las que trabajamos, las que trabajan para nosotros, a los que ayudamos, a nuestros seres queridos, porque hay tantas cosas tan padres de cada uno, a mí cuando me dicen, ¿a quién admiras? me cuesta muchísimo trabajo escoger a alguien, porque sí soy de las personas que admiro como cositas de todo el mundo, allá ando viendo qué aprendo, qué agarro, qué me gustaría, qué quiero cambiar, se me hace bien importante eso, no, yo admiro que fui la mija, le eché ganas para no enojarse todo el día y gritar, y admiro que Andrés, mi esposo, se levanta a las seis y media a jugar tenis, porque le encanta, y a la que quiere enflacar cuatro kilos, y a la, todo mundo tiene cosas increíbles que admirar, y además, que debemos de aplaudir, ¿no? este, por el esfuerzo que hace cada quien en lo que está haciendo en su vida. Ahorita que decías, me recordaste de una frase que, que dice que la felicidad no es tener lo que quieres, sino querer lo que tienes, ¿no? Qué padre está, sí, padrísimo. Lore, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Ánimo. Fíjate que mis amigas me echan mucha carrilla, porque todo el día digo ánimo. Este, para todo hay que echarle ganas, ¿no? Hay que echarle ganas, este, a todas horas. Híjole, este, yo creo que más, más, más que decirles, yo creo que, eh, me encanta repetirlo una y otra vez. Uno, pues, lo de los sueños, todo lo que hablamos de los sueños, que hay que atreverse a soñar, hay que animarse a soñar, y lo más importante, hay que compartir los sueños con nuestros seres queridos. Entonces, animarse a ser diferente, animarse a dar ese brinquito, a dar ese paso, a tomar esa decisión, animarse, este, pues, a pesar de todas las dificultades, arriesgarte, a intentarlo, ¿no? Yo creo que por ahí va un poquito entre los sueños y entre el ánimo, y, y por ahí va, porque se me hace bien bonito eso de los sueños, de, no hay límite para los sueños, cada quien puede soñar lo que sea. Se me hace también muy importante compartir los sueños con la gente que está a tu alrededor, con tus seres queridos, porque te ayudan, te empujan, te echan porras, y luego compartes con ellos las alegrías, y las malas rachas, es bien padre compartir los sueños, lo que todos queremos hacer con nuestros seres queridos. Lore, ha sido una verdadera gozada platicar contigo, las lecciones que se pueden aprender de alguien con tu experiencia, creo que es un privilegio poderlas compartir, y te agradezco haberme dado la oportunidad. Está sobrado decirlo, cuando eres la número uno del mundo en el circuito más alto del mundo en el golf, pero eres una crack, y te agradezco muchísimo otra vez lo que está haciendo por México, la apertura que tienes para compartir tus aprendizajes, y haber cedido tu tiempo para esta entrevista. Así que, muchísimas gracias, ¿algo que quieras agregar? No, muchas gracias, al contrario, gracias a ti, qué padre, este, creo que nunca antes alguien me había preguntado tantas cosas en relación a, a la mente, ¿no? Y a toda esa parte tan importante, qué padre que estés dedicado a, a entenderle, ¿no? Cómo funcionan los deportistas, los seres humanos, cómo podemos todos mejorar. Te felicito por tu carrera, por todo lo que has logrado, este, pues, ánimo con lo del brazo, que, que dentro de todo, este, no, están todos bien, y, y estamos en contacto, un saludo, eh, muchas gracias por todo. Gracias, Lore, sé que no tienes redes sociales, pero, ¿dónde te puede contactar la gente si quisiera mandarte un mensaje, un saludo, ¿dónde sería lo mejor? Sí, pues, no sé, este, pregunto, te aviso, es que no sé ni cómo se llama mi Twitter, este, tengo, ya sabes, en la oficina, pero te lo mando. Órale, nunca en mi vida me he metido a mi Twitter, no lo vas a decir, ¿eh? Está perfecto. Pero, o sea, tengo una página de internet, este, una página de internet, y una página también de la fundación, ahí vienen los contactos, y mi página es tal cual, lorerochoano.com, bueno, esa es la que ponemos. Por ahí te mando, ahorita si quieres que me manden como las ligas así de lo que hacen en la oficina un poquitín, y para que los tengas. Buenísimo. Órale. Pues muchísimas gracias, Lore. Gracias, que te mejores, cuídate de ánimo. Gracias. Bye. 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 Si te gustó el episodio, verlo y conectar contigo. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos Lorena y yo en cracks.la diagonal 073. Y eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba, y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por King Mindfulness at Work. Cuando empresarios me preguntan qué es lo más importante en lo que se deben enfocar personalmente y con sus equipos para navegar y superar cualquier crisis, lo primero que les respondo es en trabajar en su mentalidad. Una de las herramientas que más frecuentemente veo repetir entre los cracks que entrevisto es la del Mindfulness o presencia plena. Y con eso en mente, en InstaFit desarrollamos King Mindfulness. King es un programa digital de seis semanas enfocado en darle a tu equipo de trabajo herramientas para manejar el estrés, tener mayor concentración y aumentar su enfoque a través de la práctica del Mindfulness. Si quieres saber más sobre cómo King puede ayudar a tu equipo a aumentar su productividad y sentimiento de bienestar en general, visita KingMindfulness.com King se escribe K-I-N